Desde Oklahoma, en la ciudad de Tulsa, aquí un video selfie, porque necesitaba yo hacer este comunicado de máxima importancia para México. Oklahoma y Texas han hecho una revolución profunda en materia de petróleo y de gas natural, a través del sistema fracking, que es perforación horizontal. Hoy, el estado de Texas se ha convertido en el tercer productor de petróleo y gas natural del mundo. Está muy por encima solo Texas de lo que México produce hoy. Es urgente recuperar nuestra capacidad de producir petróleo. Es urgente aprovechar los grandes yacimientos que tenemos en el norte del país. Es urgente aprovechar el fracking como tecnología moderna. No hay tal. Es falso que afecta los recursos naturales y el medio ambiente. Hoy, con tecnología, se logran las dos cosas. Generar riqueza y, a la vez, proteger el medio ambiente. Ahí está nuestro nuevo Cantarell. En este proceso, podemos resolver y vamos a resolver la pobreza en México, de una vez por todas. Entonces, López Obrador, en esta ocasión, no está correcta la información que tiene. Debe de rectificar y debe avanzar a toda velocidad. En muy corto plazo, México puede ser el gran productor de petróleo y gas natural que siempre fue. Es muy desafortunado que hoy importamos gas natural, que hoy importamos gasolinas y estamos a punto de importar petróleo. Increíble cuando tenemos los yacimientos aquí. Señor López Obrador, es de sabios rectificar. El fracking es nuestro Cantarell en el norte del país. Miles de empleos, generación de riqueza, solución de pobreza. Eso es fracking. México debe de aprovecharlo. No dejemos ir esta oportunidad.